Un sueño hecho realidad. Eso es para Luis Suárez, después de toda la pesadilla que ha vivido y aún está viviendo tras su mordisco a Chiellini, el poder ser presentado en Camp Barça y enfundarse la elástica blaugrana como lo hiciera ayer en su debut en el camper. Venir a algún partido y el decir algún día tendré la posibilidad, lo veía muy lejano, nunca me lo imaginé y cuando se dio la posibilidad de poder venir no lo dudé en ningún momento. Me olvidé de todo y lo único que quería era cumplir un sueño que tenía desde chico. El uruguayo posaba feliz con la camiseta en el césped del Camp Nou después de pisarla ayer por primera vez arropado por la afición y sus compañeros. Y nada, el recibimiento que recibí con los compañeros también fue espectacular y les agradezco por hacerme sentir muy bien. Y bueno, espero poder disfrutar y nuevamente agradecer al club por hacerme cumplir un sueño que tengo desde hace años que es jugar en el Barcelona. Como era de esperar, Suárez ha sido preguntado por el mordisco en el Mundial. Sereno ha explicado su odisea personal después de todo lo ocurrido. Después de todo lo que me pasó, tuve días que no tenía ganas de hacer nada, estaba muy deprimido y después cuando estaba solo con mi señora y mis hijos, reflexiones y sabía que tenía que aceptar la realidad y pedir perdón. Primero que nada al jugador, al mundo del fútbol, a toda la gente de Uruguay como lo he pedido y ya lo he pedido. Así que creo que ya es tema del pasado, olvidar y ahora pensar en el presente que es el Barcelona. Y no ha objetado nada a la sanción de la FIFA. La sanción, está claro que la sanción es la que es y hay que aceptarla. Ahora sabe cuál es el camino hasta que debute en partido oficial en octubre. Es entrenar duro, trabajar fuerte para el día que pueda jugar, que pueda debutar, ya estar bien físicamente. Creo que no va a haber ningún problema, pero todo depende de todo el periodo de entrenamiento que tengamos. El delantero sabe que en el Barcelona lo van a mirar con lupa. Por eso no le asusta afirmando que está acostumbrado a cualquier tipo de retos y dejando claro que llega para ayudar al equipo y para hacer lo que mejor se le da, marcar goles. Gracias.